¡No, no, qué corto! ¡Promos! ¡Jolín! ¡Madre mía! Nunca he tenido tanta lata en directo, ¿eh? La verdad, nunca tuve tanto jaleo. Que no sé por qué antes se conectó al revés, además, no lo entiendo. Y ahora a la derecha, porque tampoco hice nada especial, ¿eh? Yo creo que está en Instagram hoy un poco gripado. Sí, sí. Seguramente, ¿eh? Ya estamos aquí. Bueno, pues, aunque estés todo arriba, te entrevisto yo. ¿Te parece? Perfecto. Sí, sí, sí. Venga, pues, hala. Para quien no te conozca, Roy Latouche, o Latouche, ¿cómo es? Latouche, sí. Profesor en la Salle, bueno, fisioterapeuta, docente, investigador y clínico, ¿no? Eso es. Profesor en la Salle, investigador, en INCRE y en INCIMOF. Sí. ¿Dijo ahí los nombres? Sí, sí, exactamente. Y también tienes un centro, tú, que trabajas especialmente dolor de la esfera orofacial y tal, ¿no? Sí, principalmente dolor orofacial, también vemos casos de dolor crónico generalizado también, pero nos dedicamos prácticamente a esas dos áreas, sí. Vale, genial. Y además, coordinador del Grupo del Trabajo de Fisioterapia en la SED, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, vamos a hablar de abordaje multidisciplinar del dolor, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? A que a un paciente lo lleven cuatro islas de profesionales, por ejemplo, cuando es dolor crónico, encima, que igual van al reumatólogo, que igual van al reumatólogo, que igual los lleva el primarista, el fisio, la enfermera, tal. ¿Qué hay de esto, de trabajo multidisciplinar? ¿Cómo sería idealmente? ¿Cómo lo entiendes tú que tiene que ser? Es una pregunta larga y compleja. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, más técnico sería el trabajo entre diferentes profesionales de la salud en el que hablan un mismo lenguaje, que eso es una parte importante, que hay una interrelación entre ellos y sobre todo que hay una herramienta transgresal, digamos, ese grupo de profesionales que abordan a ese paciente, que es la educación, ¿verdad? Eso sería un poco el factor común que tendríamos en el abordaje multidisciplinar. Pero yo creo que uno de los factores elementales es ese lenguaje. Utilizamos un lenguaje pues común que es una parte importante y debe haber una interrelación mínima para que sea multidisciplinar. Esto también es una parte importante. Creo que de esto se podría reflexionar muchos aspectos desde diferentes tipos de esferas, pero si lo llevamos en la parte clínica, para mí el abordaje multidisciplinar es eso, es el conjunto de profesionales que tienen el centro de la persona en algún mismo lenguaje y como herramienta transversal de ese grupo de personas está la educación. Aunque cada uno después tenga otras herramientas, tratamientos que se hacen para intentar lo que queremos siempre con un paciente que es que mejore. Sí. ¿Y de la práctica clínica tú crees que esto pasa así? No, es una de los grandes retos históricos de las profesiones. Hay a veces diferentes tipos de barreras. Una de las barreras que se puede dar es la barrera arquitectónica. Quiere decir, si nosotros en el mismo espacio en el que estamos no hay otros profesionales. Entonces, esto genera una dificultad. Las personas que trabajan en un hospital en un centro de salud o en un centro de, por ejemplo, de salud mental, pues tienen más posibilidad de que un mismo espacio donde un paciente asiste y donde el paciente además tiene cierta confianza, está en su propia comunidad, con lo cual esto también facilita que se pueda dar ese abordaje y es más sencillo. Pero, por ejemplo, en nuestra práctica clínica, en la clínica en la que yo trabajo, pues es una clínica de fisioterapia. Aunque algunos pacientes los abordamos de forma multidisciplinar, la barrera arquitectónica es una de las, de los factores que hay que asumir, ¿verdad? Al realizar un abordaje multidisciplinar cuando no estás en el mismo espacio, genera ciertas dificultades, quiere decir que requiere muchísimo más esfuerzo. Esfuerzo en tiempo, esfuerzo en dedicación, pero, pero, pero tiene sentido cuando, cuando estás pensando directamente en el paciente. Es cierto que abordar un paciente desde el punto de vista multidisciplinar va a requerir muchas veces más esfuerzos y esto es más tiempo, es más caro también, ¿verdad? Desde el punto de vista de los recursos que tienes que facilitar para eso. Nosotros tenemos cierta ventaja en ese sentido porque nosotros tenemos una gran derivación de otros profesionales, en este caso cirujanos, cirujanos maxilopaciales, dentistas, neurólogos y otros fisioterapeutas también. Es cierto que hay algo que creo que es bastante bueno que hacen, por ejemplo, los profesionales que muchas veces llaman cuando te van a enviar un paciente para explicar un poco cuál es el diagnóstico y un poco también con las expectativas de qué esperan que nosotros realicemos con el paciente, pero un poco, muchas veces lo hacen con la preocupación de que nos está enviando un paciente que tiene ciertas complicaciones, que han tenido un abordaje, que han intentado hacer todo lo correcto pero que no ha llegado a ser tan efectivo como ellos esperaban. Entonces recibimos eso comúnmente, esas llamadas y nosotros también tenemos un círculo de profesionales en el que también derivamos, quiere decir que la expectativa de la derivación siempre que nosotros tengamos como profesional de la salud eso facilita también que haya un abordaje multidisciplinar, pero también hay algo que es importante, derivar un paciente no es un abordaje multidisciplinar, abordaje multidisciplinar sería en este caso derivar el paciente pero también darle un seguimiento directamente en ese paciente al menos que haya un informe, al menos que haya un contacto entre los profesionales. Si se cumple ese círculo realmente en el que hay una comunicación que nos llamamos al principio una comunicación le añadimos un aspecto más, hablamos del lenguaje pero el otro aspecto sería la comunicación entonces le añadimos lenguaje, comunicación y educación ya estamos añadiendo que es un abordaje multidisciplinar, ¿verdad? Si nosotros por ejemplo vamos a hacer una derivación también en un proceso de educación previamente con el paciente le estábamos diciendo al paciente que nosotros no podemos abordarlo de forma inicial que necesitamos muchas veces algunas pruebas o que haya un diagnóstico médico para poder abordarlo con más confianza que creemos de que de ese paciente lo tenemos que derivar eso también es un proceso de educación para el paciente y además le decimos al paciente cuáles son las posibilidades que hay que otros profesionales pueden abordarlo es como cuando nosotros hacemos muchas derivaciones al psicólogo entonces esto también es importante saberlo ¿qué responsabilidad nosotros tenemos en ese sentido? Nosotros tenemos que saber qué tratamientos hacen los médicos qué tratamientos hacen los psicólogos y nosotros deberíamos ser debemos tener la capacidad para que los pacientes sepan y que puedan ir otro profesional y que le puedan también describir al profesional al médico o al psicólogo qué tratamiento estamos haciendo nosotros y ahí en ese sentido te pongo un ejemplo si nosotros nos diría un paciente un médico nosotros por ejemplo deberíamos saber cuál es la medicación al menos algunos aspectos relacionados con los fármacos que el paciente está tomando y puedan tener por ejemplo interacción con algunos con el ejercicio algunos fármacos que por ejemplo pueda llegar a generar una sensación de mareo sobre el paciente o que incrementen por ejemplo la sensación de fatiga como pueden ser a veces los antidepresivos o pueden ser por ejemplo los anticonversionantes que suelen utilizar un dron neuropático quiere decir que el paciente tiene que llegar cuando el paciente llega por ejemplo a la consulta de fisioterapia nosotros debemos saber eso porque nuestro papel que es un papel muy importante como especialistas en el movimiento va a ser la recuperación funcional de ese paciente ahora podemos hablar un poco acerca de esto pero ese papel es un papel que solo nosotros lo hacemos nosotros no lo abordamos entonces lo tenemos que abordar con suficiente profundidad y para esa profundidad tenemos que saber que está haciendo el médico y que hace inclusive el propio psicólogo los psicólogos también hacen terapias que lo que hacen es que promueven las conductas motoras pero realmente no influyen de forma directamente sobre la conducta motora hay una terapia comúnmente que suelen utilizar que tiene alta efectividad y alta evidencia científica que es la terapia de activación conductual suelen utilizarlo por ejemplo como primera opción en pacientes que tienen por ejemplo síntomas depresivos yo sé que cuando el psicólogo está trabajando con la terapia de activación conductual cuando el paciente llega a la consulta va a saber que le están haciendo terapia de activación conductual porque parte de la terapia es que el paciente sepa está recibiendo ese tipo de tratamiento y el paciente tiene más predisposición para hacer cosas y nosotros también en realidad estamos haciendo modificación de conducta entonces el paciente cuando nosotros le hablemos que le vamos a prescribir ejercicios que el paciente va a tener que hacer el paciente ya está entendiendo que entre el psicólogo y el fisioterapeuta estamos hablando del mismo lenguaje sí 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 varias cosas hay respecto a lo que dijiste que yo creo que hay que insistir sobre ello la necesidad para empezar de dar una imagen profesional ¿sabes? de hacer tus informes hacer tus llamadas unificar el lenguaje no hablar tanto de la disfunción sino hablar ya más como de fisiopatología y tal es lo que todos tenemos en común luego ya cada profesión tiene su jerga pero sí que es verdad que hay que utilizar un lenguaje que sea común para todos clasificaciones que están establecidas cuestionarios test todo que sea entendible más o menos entre profesionales por un lado y luego resalto también el punto este que dices que no es derivar que derivar no es un trabajo interdisciplinar vi por ahí de refilón una pregunta de Javi lo que pasa que ahora no tengo yo el control de este chat que preguntaba que era una cuestión yo lo tengo pero no sé cómo revisar eso no lo sé podéis dejar las preguntas en el icono este de la interrogación que así le sale la notificación a Roy y no se pierden por arriba por el chat preguntaba he visto Javi que dice el paciente con dolor ¿qué modelo considera más adecuado multidisciplinar antidisciplinar o transdisciplinar verdad es un poco cuestión de nomenclatura si se hiciera bien el multidisciplinar si se hiciera bien como se espera pues sería ese es como un poco lo del modelo biopsicosocial si se hiciera bien no se trata de desarrollar nada más pero se pervierte sí el modelo biopsicosocial por definición es multidisciplinar o sea esto es así quiere decir que si trabajamos con un modelo biopsicosocial o le denominamos directamente bioconductual ya tiene una apertura a que sea multidisciplinar siempre esto es así porque lo que nosotros planteamos que en el centro está la persona y que hay diferentes tipos de dimensiones que pueden afectar a la persona pero que esas dimensiones no las tomamos como si fuera digamos una pequeña fuerte información sino como información circundante y que dentro de esa información que el paciente puede estar afectando que muchas veces necesita un abordaje que nosotros planteamos muchas veces que ese abordaje es simplemente de los profesionales directamente relacionados con la ciencia de la salud pero a veces hay otros profesionales que están dentro del equipo que pueden estar también intervenidos como por ejemplo los trabajadores sociales ¿verdad? hay un aspecto también que nosotros muchas veces planteamos en esta multidisciplinaria y que es cierto que yo resalto cada vez más el papel de los profesionales de las ciencias sociales en el diagnóstico y también en la evolución de lo que tienen que ser los abordajes multidisciplinares porque cuando un paciente llega por ejemplo a un centro de salud o llegar a un hospital si ver un diagnóstico de la condición social podríamos saber algunas limitantes rechazos que el paciente pueda tener a diferentes tipos de tratamiento que al día de hoy esa información no la tenemos pero sería información muy valiosa ¿verdad? Hay que recoger la historia hay que recoger un poco los determinantes un poco porque si es modelo biopsicosocial aunque luego no sea quien tiene que movilizar esos recursos tiene que conocer que los necesita Sentándolo sentándolo digamos como que el modelo multidisciplinar también es un modelo directamente basado también en la evidencia esas evidencias al día de hoy en la propia investigación están muy condicionadas porque realmente se dedican muy pocos recursos a hacer investigación en el campo social ¿verdad? Creo que en este momento hay algunas repercusiones que son importantes a tener en cuenta dentro de lo que es los equipos de salud y la visión por ejemplo antropológica o sociológica que se puede tener en este caso de la salud de enfermedad puede ser muy valiosa para plantear también nuevos tratamientos y ya si aterrizamos a la parte clínica sin duda alguna en el campo del dolor que es el campo que estamos hablando la labor de un trabajador social también sería muy interesante a tener en cuenta porque es un profesional capaz de generar un diagnóstico social que es muy complejo también ¿verdad? y saber un poco cuáles son las necesidades especiales que tiene ese paciente en términos económicos y educacionales y otro montón de factores sociales y a veces no lo tomamos en cuenta porque a veces son difícilmente modificables ¿verdad? pero a pesar que son difícilmente modificables los puedes tener en cuenta y puedes influir sobre el contexto de ese paciente o adaptar las terapias a contextos del paciente ¿verdad? o sea esto es una de las cuestiones que a veces nos tenemos que también preguntar ¿verdad? cuando por ejemplo prescribimos ejercicio de los pacientes o queremos que los pacientes hagan terapias que son exclusivamente en clínica eso es más caro para el paciente ¿verdad? y terapias muy dirigidas ¿verdad? y esto también es una situación que también nosotros nos tenemos que plantear para que nuestros tratamientos sean más aplicables a toda la población tenemos la labor en esa multidisciplinaridad de intentar que socialmente todos nuestros tratamientos puedan llegar a sus pacientes y para eso ¿qué necesitamos? pues que los pacientes asuman que participan en el tratamiento que se adapten a sus contextos eso es una parte eso es una parte muy importante y que haya siempre estrategias de automanejo son fundamentales y que eso se asuma desde el inicio cuando hacemos una práctica clínica con los pacientes ese es un abordaje pues es un abordaje social pero es un abordaje que también es más justo para todas las personas y que además posiblemente también tendría mayor efecto clínico para los pacientes que finalmente es lo que vamos a tener en condiciones económicas para esa clínica también eso va a ser favorable porque vas a tener la oportunidad de tratar bastantes más pacientes y que además es cierto que en una clínica lo que finalmente cuando trabajamos en la consulta privada como tú o como yo lo que nosotros necesitamos y que nos viene muy bien es que los pacientes mientras vayan mejor va a ser mejor para nuestra clínica también exactamente yo soy una yo creo que para hacer toda esa parte también de abordaje social del paciente que es como la gran abandonada siempre y no solo desde nuestro colectivo sino salvo en atención primaria del sistema público que puede ser donde más atención se le preste en general en un hospital y tal tampoco es algo que se maneje mucho y la prescripción por ejemplo de activos en salud o un enfoque saludogénico no debería ser exclusivo de la atención primaria debería de tener desde cualquier profesional y tú tienes que poder manejar ciertos activos o ciertos recursos de salud que hay en tu entorno para saber un poco de cómo derivas a un paciente a qué actividad o qué tipo de subvención o qué tipo de algo o recurso gratuito no necesariamente relacionado además con el ejercicio o con la salud sino que a lo mejor yo que sé en una asociación de amas de casa tal este tipo de cosas traen salud y es una manera de intervenir en el medio pasa una cosa en esto que estamos hablando y tal que es como la continuidad esta de yo te acompaño hasta esto del trabajador social hago este tipo de prescripciones sociales para que él te dé la mano y ahí hay un terreno siempre como común entre disciplinas y tal que yo creo que a lo mejor es difícil a veces justo como de parcelar pero que en ese camino yo ahí sí que entiendo un poco el lenguaje que usaba Javi de transdisciplinaridad porque es muy difícil acotar donde empieza una cosa donde empieza otra por ejemplo a nivel del dolor cuando hablamos con la derivación al psicólogo tú cuando estás queriendo modificar una conducta de movimiento o de afrontamiento del dolor para que el paciente haga cosas también tienes que ir en la misma línea con él y también estás haciendo como un poco de trabajo live de aceptación de compromiso con la terapia y tal no haces la parte estructurada ni mucho menos ni nos corresponde a nosotros ¿sabes? Sí, no estás haciendo una terapia cognitiva conductual pero estás trabajando con una perspectiva conductual Eso es Es como que tienes que estar tienes que hacer una fisioterapia informada en psicología informada en tienes que conocer un poco lo que hacen los otros profesionales sin invadir sus competencias ¿cómo hacemos? ¿o cómo cribas tú por ejemplo? ¿qué paciente es supercandidato a esa derivación? por ejemplo al psicólogo o otro profesional ¿qué tipo o qué fenotipos de pacientes te encuentras tú en clínica que dices pues mira este seguro seguro tiene que ir al psico este seguro seguro necesita medicación de apoyo ¿cómo lo cribas un poco? Es una pregunta amplísima como Castilla ¿eh? va a dar unos pinceladas como de cada una porque es imposible en un directo No, pero es una es una pregunta es una pregunta clave ¿verdad? que da da para mucho y de hecho de esto se han escrito inclusive manuales directamente para interpretar qué es lo que se hace en los pacientes con derivación manuales inclusive de patología o de la propia psicología ¿verdad? Para nosotros para generar digamos una derivación a otros profesionales sin duda alguna es algo lo que ha dicho tú tienes que hacer una práctica informada y para hacer una práctica informada tienes que evaluar tienes que quedarte digamos con una historia clínica muy importante pero además tienes que evaluar algunos aspectos que son aspectos que son cognitivos que pueden ser aspectos que son conductuales y después analizar otras enfermedades que puede tener el paciente que también puede ser situaciones de derivación para esto nosotros lo que solemos hacer es que los pacientes cuando llegan a la consulta nosotros hemos hecho una labor que es muy interesante y es que para nosotros es muy interesante y es que hemos hecho una parte de entrenamiento a las personas también que trabajan en la parte de recepción de los pacientes entonces cuando un paciente llama el paciente ya da cierta información que le pregunta a la persona que está recibiendo y esa información nos sirve un poco también para ya saber un poco cuál puede ser la condición del paciente y además se le explica al paciente que va a llegar 15 o 20 minutos antes a la consulta y va a tener que llenar una serie de cuestionarios que ya previamente también al paciente se le dice y que el paciente traiga en este caso sus informes ¿qué cuestionarios utilizamos nosotros? pues cuestionarios que nos pueden ayudar para saber si el paciente tiene síntomas depresivos por ejemplo leves moderados o severos y es cierto que el saber que un paciente tenga una depresión en realidad no se va a saber solo por un simple cuestionario porque realmente el diagnóstico se basa directamente en una entrevista clínica en mucha profundidad que hacen los psicólogos los psiquiatras y además en autoinformes que los pacientes que se utilizan para tener digamos datos numéricos en el que estás cuantificando cómo está afectando esos síntomas a la calidad de vida de los pacientes y nosotros es un poco esto lo que hacemos cuando nos encontramos que los pacientes tienen síntomas por ejemplo moderados o severos pero sobre todo severos son pacientes que nos salta muchas veces ahí la alarma y decimos este paciente necesita ayuda psicológica y esto hay que tener en cuenta que nos va a pasar cada vez más en fisioterapia porque nos encontramos más pacientes cada vez que van cuando tienen dolor o cuando tienen algún tipo de trastorno por ejemplo funcional que la primera opción está siendo el fisioterapeuta eso nos daba una garantía interesante que es que cada vez se está conociendo más la fisioterapia pero nos tiene que también generar una reflexión sobre la responsabilidad que tenemos que tener para saber que tenemos que hacer un diagnóstico funcional un diagnóstico preciso y que además tenemos que saber cuándo tenemos que derivar y para eso tenemos que hacer una práctica informada que no se base solo en la función sino que se base en todos los aspectos que están alrededor de la función quiere decir nosotros tenemos aspectos cognitivos aspectos directamente funcionales y aspectos sociales que condicionan la función del paciente y para abordar esos aspectos funcionales no siempre aunque el principal profesional que los va a abordar somos nosotros en la parte inicial pero también puede haberse beneficiado de otros abordajes con respecto a los tratamientos a los tratamientos médicos por ejemplo es cierto que cuando un paciente la diría yo que las alarmas que es una condición importante en los pacientes con dolores cuando un paciente lleva mucho tiempo por ejemplo sin dormir y tiene alteraciones muy importantes del sueño y nosotros hemos tenido por ejemplo pacientes que duermen una o dos horas al día por ejemplo nada más pacientes con una complejidad muy importante y esos pacientes aunque es cierto que nosotros podemos utilizar alguna herramienta como ejercicio en determinadas horas y determinada modalidad inclusive algún tipo de entrenamiento de relajación hay tratamientos psicológicos que se pueden hacer pero ese paciente está en una situación que va a necesitar por ejemplo fármacos para regular su sueño y aunque sea directamente por un periodo muy corto y después junto con los tratamientos que nosotros realicemos esto va a favorecer directamente que el paciente después vaya mejor pero un paciente que no descanse un paciente que no duerme de forma correcta es un paciente que se recupera peor entonces en esos casos en esos pacientes van a necesitar por ejemplo que tengan algún tipo de ayuda farmacológica y vivimos también ahora mismo una sociedad que muchas personas tienen a veces rechazo a los fármacos y esto nosotros no debemos tener esa posición esto es una posición que a veces hay profesionales de la salud también que contribuyen a decir al paciente no es mejor que no tomes medicamentos hay medicamentos que el paciente tendrá que tomar medicamentos que en las fases iniciales pueden ser medicamentos que estén haciendo un efecto correcto otra cosa es cuando el paciente también no hace un uso correcto también de los fármacos que esto también por ejemplo es algo que nosotros vemos de forma común en pacientes con cefaleas o migrañas y no es una forma de criminalizar a los pacientes a veces el paciente por la propia desesperación de su dolor a veces toma más fármacos de la cuenta y surge a veces que el tomar más fármacos de la cuenta muchas veces lo que hace es que potencia más su dolor de hecho en el caso de la cefalea hay una cefalea por intoxicación de medicamentos cada vez que el paciente va tomando más fármacos su cefalea se va incrementando en lugar de reducirse se va incrementando cada vez entonces eso tienes que ser también capaz de detectarlo para ese paciente decirle derivarlo tienes que ir al neurólogo porque no estás haciendo una buena toma de las medicaciones y para que directamente te lo regule en ese sentido también es interesante cuando los tratamientos están mejorando de forma significativa y nosotros no tenemos la posibilidad de decirle a un paciente no te tome los fármacos entonces porque eso hacerlo también puedes estar enquebrantando digamos normativas éticas que debes también cumplir aunque sepas muchas veces es que ese paciente debería estar reduciendo sus fármacos pero ese paciente lo debe derivar esto también es importante sí otra cosa es que yo normalmente con el tema de los fármacos y tal lo abordo en el sentido de coger y decirles bueno yo creo que ahora estás en una fase estable cuando toman yo que sé la pentina o piaces y tal de manera así como prolongada que luego cuesta quitarlos un montón y tal siempre que es verdad que si los pillo en una fase no de mucho tiempo de evolución porque si de repente te viene un paciente con dolor crónico que lleva 20 años con dolor crónico y te viene con una farmacología X es prácticamente imposible llegar a quitar eso y a lo mejor como mucho consigues pues reducir un poco y que eso le dé otro estado de alerta o de dinamismo porque luego muchas veces para mí por ejemplo es un factor de mal pronóstico para la recuperación de un paciente de dolor crónico que lleve tomando mucho tiempo piaces y a dosis altas porque me interrumpe todo lo que necesita el paciente hacer que es la motivación las ganas de socializar la activación sí y se va a ser las cosas entonces perdón perdón Raquel que te decía que con la toma inclusive de opiáceos hay otro factor también que es importante que es la depresión respiratoria que pueden sufrir los pacientes quiere decir va a tener limitada fisiológicamente su capacidad directamente para hacer algunos esfuerzos es un aspecto también determinante o sea sin duda alguna nosotros tendríamos que tomar en cuenta eso y yo considero lo mismo estoy contigo es un factor de mal pronóstico cuando los pacientes ya están tomando opiáceos y ya de forma crónica estamos hablando de los casos de dolores no oncológicos si fuera el caso de dolor oncológico pues realmente en este caso el discurso sería otro a ver es un debate este también a mí me ha gustado mucho en el congreso de la ansiedad de la sed y tal que decían porque claro ahora hay mucho dolor oncológico que tiene un pronóstico de años porque ahora muchas metástasis se controlan se tratan como una cronicidad que se puede sostener años de manera estable y tal y entonces hay como a mí me gustó que había una mesa de debate ahí que decía que realmente si no era un paciente en fase de paliativos y tal bueno es cierto que ojo también con ese manejo porque realmente podía complicar el pronóstico de la propia enfermedad meterlos como muy pronto porque además luego creo que se toman decisiones terapéuticas que por lo menos yo he tenido como algún caso así que si el paciente entra por ejemplo por el tratamiento de opioides para regular dolor ya no entra en radioterapia paliativa y se hacen unos algoritmos de decisión que ojo con eso también que son complicados pero bueno que no deja ser práctica informada el paciente va el paciente se le informa y el paciente decide con los importantes que tengan la información encima de la mesa de todos los profesionales y tal que están muy bien en el trabajo multidisciplinar precisamente que reciben puede ser a veces para el paciente un poco confuso porque si no está unificado el lenguaje o la perspectiva a veces reciben mensajes contradictorios que es lo que tiene cuando no es trabajo multidisciplinar de verdad sino que son diferentes profesionales rebotando por la persona y eso te puede generar confusión pero a la vez que puede generar confusión también puede dar al paciente de ciertas informaciones que no le estaban llegando para hacer luego un uso crítico de la consulta y que pregunte que pregunte en la de qué riesgos tiene esto para mí qué beneficios puedo tener de esto y una vez con todo ahí que muchas veces por tiempo por logística no se le van a formar calmadamente pues ya pueda tomar decisiones más coherentes para él o para ella sí por eso a veces a veces la situación también que hay un factor que también podríamos sumar a lo que hemos dicho anteriormente que es digamos como el factor confianza con otros profesionales de verdad porque es cierto que generar círculos de profesionales en el que tengas la confianza de poder hacer recomendaciones hacer preguntas hacer inclusive discutir sobre pacientes esa es una parte necesaria para que haya un enfoque multidisciplinar a veces si no tienes confianza con otro profesional es difícil que puedas tener una interacción directa que son importantes tomarlos en cuenta las interacciones directas con los que tienes a qué me refiero con una interacción directa que sea sincera que sea en este caso que no andes con ruedos que digas un poco cuál es tu opinión y que esa opinión pues surja directamente un debate una discusión sobre ese profesional yo por ejemplo he tenido digamos y no un debate es cierto que es una simplemente una vamos a decir una transmisión de información de dos profesionales que tienen una opinión diferente por ejemplo me han dicho algún paciente algún neurólogo que nos ha derivado un paciente utilizo con este paciente toxina autolínica y el paciente por ejemplo yo de hecho yo creo que no es necesario ahora en este momento un paciente es un paciente con migraña porque este paciente lleva dos o tres aplicaciones no ha habido ningún efecto yo creo que no es necesario si me lo estás preguntando te digo de forma directa que para mí no es necesario que este paciente le apliques este tratamiento y no es necesario porque además el paciente está yendo bien entonces no hay que hacerle una aplicación más de un tratamiento farmacológico cuando el paciente está mejorando de forma muy significativa entonces un día fuera de cámara quiero hablar yo contigo de esto de la toxina autolínica y de las cefalías porque yo me he encontrado cuadros con esto pero quiero hablarlo con calma contigo porque al final el experto en este campo el estudio yo cojo alguna de refilón y tal las intento manejar y de esto me gustaría hablar pero no es el tema del directo así que nada bueno yo creo que vamos a ir cerrando dejamos como tres puntos clave y tal para chapar que yo tengo un paciente que me queda ahora bien genial bueno yo creo que cuando hablamos de un abordaje multidisciplinar es lo que decíamos anteriormente como primer factor es el intercambio de información clara y honesta con otros con otros profesionales después la utilización del mismo lenguaje y el tercer factor sería que el tratamiento entre entre todos que sería un tratamiento prácticamente que une a todos los profesionales que sería la educación eso para mí serían los tres los tres aspectos que alinean digamos que hay un tratamiento multidisciplinar básicamente sería la comunicación el lenguaje y la educación esos son los tres factores pero esto es un poco y con el congreso de madrid conseguimos alinear un poco esto y poner nuestro granito de arena a que esto haya más sea más profesional ahí es interesante esto porque el abordaje multidisciplinar hemos comenzado nuestra charla es complejo no es el gran reto histórico de todas las profesiones pero también requiere esfuerzos en este caso educacionales que cambien por ejemplo la forma en que se enseña la universidad que se promueva realmente una disciplina multidisciplinar dentro de lo que es la educación y por otra parte que se generen eventos en este caso esto hay que hacerlo y también eso es parte de la promoción que hacemos un congreso como el que se está organizando ahora mismo por la Sociedad Española Dolor y el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid que está haciendo un gran esfuerzo realmente para hacer este evento y que tiene esa perspectiva ahora ahí vamos a ver perspectivas en mesas concretas donde se va a discutir y va a haber un autólogo un fisio un psicólogo un médico un psicólogo un fisio va a haber mesas concretas donde se va a ver se va a hablar sobre aspectos sociales se va a hablar de automanejo sobre el paciente se va a hablar sobre prescripción de ejercicio nuevas prácticas que se están introduciendo en la rehabilitación discusiones también foros de discusión que también es importante en nuestra profesión foros de discusión sobre terapias pasivas frente a terapias activas se va a hablar inclusive de la propia filosofía del dolor quiere decir que es un evento que yo no me perdería lo que es un gran evento así que invitamos a la gente a que se dé una voy a intentar luego desde tu perfil porque el director ahora queda guardado en tu perfil voy a intentar descargármelo yo para ponerlo en el mío también y a juntar luego la descripción los enlaces y todo eso por si alguien quiere entrar a pinchear un poco el programa y las cuotas de inscripción y tal que están reducidas hasta el 31 de julio me parece genial te tengo que dejar nos vemos perfecto muchas gracias hasta luego hasta luego